Esto es un edificio de un piso, y ahora tiene otro, y otro, y otro, y otro Y hoy vamos a intentar construir el edificio rascacielos más alto de Roblox De hasta el 10 millones de metros Pero lo épico es que para demostrar que somos unos, eh, palientes Nos vamos a tirar de lo más alto a ver hasta donde llegamos para puntuar Me gastaré un huevo de Roblox en nuevos jetpacks y mejoras Así que quédate hasta el final del vídeo Conseguiremos el edificio más alto de Roblox ¡Dale, Mario Salta! ¡Esto es un 10 pisos! ¡WUCH! 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 Me ha regalado $757, y creo que cuantos más dólares... Podemos añadir una planta del edificio, ¿ves? Me cuesta 500... ¡Ay, pero hay como... ¿Qué es esto? Una mochila! ¡Espera! Creo que es mejor que me gaste los dólares en una mochila ¡Es un jetpack! ¡Ay, un jetpack! Vale, y ahora, espera, ahora le añado uno de suelo, a ver Y... ¡HOLO! Para tirar 11 pisos y con el jetpack... ¡HOLO! 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 ¡GANÉ! O sea... 4000 tacos, no sé qué significa eso ¡Hala! Y el siguiente suelo es súper caro El siguiente suelo Y espérate, fíjate Mira, mira, mira Nuestra torre, papo, estoy aquí bailando ¡Ahí están todos! ¡Hala! ¡Hala! ¿Tú tienes un dibujillo, papu? Sí, pero está muy chiquitito, está muy pedor Hay uno de 600 pisos Hay algunos que tienen... Pues que están haciendo 300 pisos, algo así ¡Pero el máximo tienen 900! ¡Tenemos que superarles! ¡Yo pensaba que el machetado era la rana Pepe! ¡Mira, ahí está bailando! ¡Ahí está, fue la rana! ¡Bueno, papu! ¡Pues vamos! ¡Papu, ya me voy, adiós! Espérate, que aún tenemos que... ¡Papu! ¡A ver, que aún podemos hacer más grande el suelo! ¡Ahí está! ¡12 pisos! Bueno, pues hasta que lleguemos a 1.000 no veas Porque tenemos que superar al que tiene 900 Tenemos que llegar a 1.000... ¡Eh! ¡Un bloque de la suerte! ¡Un lucky block! ¿What? ¡A ver, ábrelo! ¡Hola! ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Qué auxilio! ¡Va a explotar! ¡5.000 dólares! ¡5.000 dólares! ¡5.000 dólares! ¡5.000 dólares! ¡5.000 dólares! ¡Vale, yo ahora sí! ¡Voy a saltar desde el piso número 12! ¡A ver si supero mi última marca! ¡Ahí está! Vale, el objetivo yo creo que va a ser llegar a lo más lejos ¡Vamos! ¡Y esto será consiguiendo un edificio de 1.000 pisos oh! ¡Si! ¡Mira, vven, vven, vven! ¡Tengo un mejor jetpack! ¡Túúúúúúúú! ¡Mira! ves mejor ¡Te has gastado robux! ¡No! ¡ reliable Reaper book! ¡Tú está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Tonto! ¡Aun me queda! ¡Aun tengo que hacer saltos papu! ¡Cuántos? ¡Hola! ¡Ehh! ¡Ehh! ¡公 new club! ¡Saltáramos a la M- se me ganasteon ¡Rata! Pues ahora voy a Saltar un huevo Cuanto más lejos salto, más dinero me dan ¡Qué pedo! Ahora he saltado mejor que antes Voy a intentar saltar ¡Salto! 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 ¡Ahí está! Vale, pues ahora ya puedo mejorar mi mochila ¡Vamos! Yo también voy a mejorar mi mochila ¡Razoncillo! Este es un mini propulsor Porque la siguiente parece un cohete, chaval Vale, voy a probarlo ahora ¡Tres, dos, uno y salto! ¡Ahora voy más rápido que tú! ¡Voy más rápido que tú! ¡Ah, no! ¡Me la has superado! ¡Uy, por un poquitito! ¡Pero qué rata! ¡Qué rata! Pues voy a mejorar mi edificio ¡Vamos ahora! Mira, aquí se ven pequeñitos que ya hemos superado yo creo a esto de la izquierda Bueno, a mí ya me superaste, mira ¡Ja, ja, ja! Porque tú eres un ratón No has hecho nada en tu edificio, pero bueno, me gusta porque sí Me ayudas a mí a construir El edificio más alto del problema Vale, ahora creo que... ¡Oh, no! Bueno, ahora me he sentado más lejos, eh Lo que voy a hacer va a ser ahorrar un montón para poder pillar más suelos Y en dos minutos podemos pillar otro Lucky Block Así que me pido ¡Hasta la próxima! ¡Ustras, chaval! Ahí se ven todos los edificios ¡Sí, mira, está hacia atrás, se ven todos ¡Oh, no! ¡No, mira! ¡Hay unos gigantes! Bueno, espérate, espérate El de mí le ha llegado como al cielo ¿Se verá el universo desde ahí arriba? ¿Me hará salido de la tierra? ¡Es un rascacielos, bro! ¡Dios, chaval! ¡Seguimos! A ver, a ver, a ver si lo veo ahora Sí, 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 yo creo que se ha ido de la tierra ¡No, ese sí es un rascacielos! ¡Parece Dubái, aquí! ¡Ya ves! Vale, ahí podemos comprar un suelito más ¡Eh, po! Ahí está ¡Adiós, papo! ¡Woo! Vale, ya tengo 50.000 papos de dinero ¡Y espérate! ¡Un Lucky Block! ¡Lo abro! ¡Y me dan! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Dios, cinco mil! ¡Estoy a punto de poder mejorar el jetpack al nivel 3! ¡Pues hago el último salto! A ver si supero mi marca A ver si llego ya al color azul ¡Dios, papu! ¡Casi llegó el color azul! ¡Hola! ¿Eso que ha pasado volando eras tú? No era yo, era el que estaló en nosotros, papu ¡Yo tengo más de nuevo jetpack! ¡Ah, yo había alguien que está construyendo! ¡Es verdad, que la gente también está saltando de sus edificios! ¡Bro, estarán! Bueno, este aún tiene 901 pisos, ¿eh? Y nosotros ya hemos superado al de nuestro ladito Pero a ver si superamos a este Que es el que tenemos al lado Aún queda bastante ¡Aún así, papu! ¿Qué hago? ¿Me compro el jetpack? Yo creo, ¿no? ¡Ah! ¡Pues yo también! ¡Me gasté 90.000! ¡Bro, estamos en pedorro! Mejor gastamos 80 Robux ¡No, Robux aún no! ¡¿Qué?! ¡¿Qué rata?! ¡Qué rata?! Bueno, pero por lo menos has usado el código ¿Y Víctor o qué? Eh, bueno, sí, lo usé Voy a abrir mi loot Vale, pues gracias a eso me han dado otro loot que a mí ¡Vamos! Vale, espérate, hago una competición, ¿vale? Mi jetpack contra el suyo, ¿ok? ¡Belera de inválidos! ¡Vamos! Vale, 3, 2, 1... ¡Dios! ¡Vamos! ¡De supe! ¡¿Dónde estás?! ¡HOLO! ¡Y de broma te supe! ¿Pero dónde estás? ¿Dónde has llegado? ¡Pero hago 19.000! ¡¿Qué?! ¡¿Solo por 80 Robux?! ¡Sí! ¡Págalos, venga! ¡Págalos, págalos! ¡Yo sé que quieres! ¡Vamos! ¡Págalos! ¡Vamos! ¡Págalos! ¡Págalos! ¡Vamos! ¡Y lo compro! ¡Pero siempre usando el código de Víctor, eh! ¡No os olvidéis! ¡Ahí está! ¡Mi triple jetpack! ¡Y lo voy a probar! ¡Pero antes de probarlo, Mayu! ¡Nuestro suelo va a ser aún más alto! ¡Uno! ¡Era! ¡Era! ¡Dos! ¡No le puedo más! ¡Puedo más! ¡Tres! ¡Hola, hola, hola! ¡Cuatro! ¡Un cinco! ¡Eso! ¡Mira! ¡Ya estamos a punto de llegar al lado de este! ¡Fíjate! ¡Ya lo vamos a superar! ¡Ya casi podemos saltar de nuestro edificio al suyo! ¡Venga, vamos! ¡Dos! ¡Uno! ¡Vamos! ¡Dios! ¡Vamos! 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 ¡Me gané treinta mil, chaval! ¡Dios! Este Lucky Block me dio noventa y tres mil ¡Vamos, mi amigo y yo! ¡Vamos a construir el edificio más alto de Roblox! Más alto, ¿estás seguro? Bueno, solo estáis a dos pisos que el mío Pero, espérate, porque yo he ahorrado un huevo ¡Mira, uno! ¡Me lo voy a dar! ¡¿Qué?! ¡Dos! ¡¿Qué?! ¡Tres! ¡No, no, no! ¡No! ¡Cuatro! ¡¿Qué?! ¡Ya está más grande! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡En diez pisos más! ¡Papu! ¡Se ha quedado en el piso, pringado! ¡Papu, quiero ser tu amigo otra vez! ¡Me deja! ¡Sí, sí! En la siguiente te dejo que vengas aquí arriba ¡Porque! ¡El Invictor! ¡Ya estás aquí! ¡Qué rápido eres! ¡Cuando te interesa, Nata! ¡Otra vez somos amigos! ¡Llegamos! ¡Con treinta y dos pisos! ¡Pasamos un rojo! ¡Pasamos dos veces el rojo! ¡Y pasamos casi tres veces el color rojo, eh! ¡Cuarenta y seis mil me dieron tú de una! ¡Qué chetada! ¡No! ¿Sabes si? Te dan cuarenta y seis mil, pero sabes? A mí me alcanza para el... ¡Oye! ¿Qué? ¡HOLO! ¿Qué haces? ¡HOLO! ¿Te gusta? ¡Madre! ¿Cuántos cañones tiene? ¡Yo aún no puedo, papu! ¡Un huevo! ¡A no sé! ¡Mi papu! ¡Es que compré la doble mochila! ¡Me la compro! ¡Ochocientos dólares! ¡Ay, dólares no! ¡Bueno, no, no! ¡HOLO! ¡HOLO! ¡Soy el Mega Iron Man! ¿Sabes? ¡No, no, no! ¡Esperate! ¡No Iron Man! ¡Se parece al de Skibdy Toilet! ¡Es verdad! ¡Es verdad! ¡Parece con un titán de Skibdy Toilet! ¡Pues a ver! ¡HOLO! 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 ¡Y ahora, si por favor! ¡World zoo el nuestro! ¡HOLO! 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 ¿G92! ¡HOLO! ¡IM ever hotel! lo que me da a la 55.000 a ver voy a tirarme yo ahora que esto es un tipo de la vida pero pero ya no somos el edificio más pequeñito pero el más alto es mucho más alto a mí 184 mil por esto ya empieza a dar un huevo y si mejoró la la mochila se mejoran las dos voy a hacer aún más alto el edificio el siguiente suelo cuesta doscientos sesenta y cinco mil dólares que dices que locura son muchos no con todo el propulsor papo 200.000 llevar una mochila triple pero vale mucho robux aún no me lo puedo permitir papus así que primero mejor el jetpack pero tenía que caer muchas veces en lo más lejos fijaros que aún hay torres mucho más altas que la mía y hay gente que tiene el jetpack al nivel 100 papo mayo es un huevo bueno yo lo puedo mejorar al nivel 16 vale tengo bastantes más propulsores que tú papo voy a mejorar un suelo pero es que es súper claro ahora no sé cómo lo voy a conseguir pero bueno a ver hasta dónde llegamos ahora pasamos el rojo 1 2 3 4 y casi 6 veces 200 mil lo pienso y tengo que saltar aún muchísimas veces para poder mejorar el jetpack creo que me voy a gastar pero mejor gastar voy a sumarle 50 pisos a nuestro edificio lo voy a hacer el salto y a ver cuánto dinero nos da porque tenemos que mejorar nuestro jetpack vamos lo llegó súper lejos que lo cura que lo cura pero pero igual que holo 400 mil lo hago a ver a ver cuánto hago yo bueno 665 mil no está mal vale o sea ahora cuando caigo me duplica el dinero así que papo voy a darle 50 pisos más aunque me estoy un huevo estoy quedando ahí está tenemos 155 pisos pillo el lucky block y me da también un huevo de dinero madre mía y voy a hacer un salto desde aquí arriba o no yo también pago yo me voy a pasar el mapa muy rápido muy super rapido holo holo pero si creo que se ha bogeado ya no veo ni los edificios madre madre cuánto me va a dar holo 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 yo también 2 dólares solo en un golpe yo 1 y estoy a punto de me voy a poner el jetpack aunque aún me quedo 1 no si lo mejoro con Robux jaja holo 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 hola holo y es dorado ya es dorado chaval y tiene 1,2,3,4,5,10 propulsores vamos a ver cuánto hace este porque este va a ir super holooo vamos rápido vamos rápido voy muy rápido ahora sí que soy como Iron Man hola hola estoy como llegando a otra dimensión te lo juro a ver a ver cuánto nos da este holo ahí había alguien justo un millón me dio un millón papu a mi me lo puedo subir de nivel eh lo he subido de nivel aún tiene más propulsores Después de mucho ahorrar, papos Puedo hacer el edificio más grande Así que he visto que el... Espérate, Mayo, espera Que cada suelo que pongo Son 8 millones que me estás pidiendo No puede ser Bueno, pues primero creo que tengo que mejorar el jetpack Y ahí está el de nivel 30, mira Vio el de nivel 30 Tiene un huevo, tiene un huevaco Como unos lanzacohetes Parecen unos tanques de gas Qué cosa más rara Bueno, pues, ahí vamos A ver, cuéntamelo ahora Te superé, fíjate Te superé Ahí abre el paracaídas ¡Sí! ¡Pum! Un millón y medio, chaval Solo de una caída y ya puedo mejorar No puedo hacer nada Bueno, sí, 50 pisos más Sí, 25, 37, a ver cómo estoy ¡Hola! ¡Hola, hola, brú! Estoy a punto de pillar ya al PP este Al poquito Al PP Así que, bueno Y el tercero tiene 339 Madre mía, se está alejando la gente Y tengo 18 millones Así que voy a mejorar Mi jetpack al nivel 30 Y fíjate Aquí está el de nivel 31 Que son Bueno, es el verde, el alien Y luego tenemos el de nivel 41 Que es morado Y ¿sabes qué voy a hacer, Mayo? ¡No! Ya me voy a gastar Robux otra vez ¡No! ¡Voy a gastar Robux! Este juego solo me hace que gastar Robux Bueno, da igual Aquí tenemos la mejora Cheta Vale, que esta es la morada Y aún hay más, ¿eh? O sea, piensad que hay Mínimo hasta el nivel 100 Así que vamos a ver este jetpack ¿De qué color es? ¡Es rosa! ¡Es rosita! ¡Wow! Bueno, aquí sí te gano, ¿eh? ¡Madre, madre, madre! ¡La, la, la, la! ¡La estoy intentando en otra dimensión! ¡Va, Lucas! ¡Vámonos! ¡No te vayas! A ver, hasta donde quedé La última me dio un millón y medio Vamos a ver, ahí está 3 millones con 150 mil ¡Madre mía! Vale, pues voy a hacer Un pisito más Ahí está Es que es demasiado caro del piso, tú Vale, la pena gastarse los Robux A ver, ¿qué hago? Va Me he gastado más Robux ¿Qué me sale a cuenta? 10 pisos o 50 Pues me sale igual Pues hay pichos Vale, vamos a poner 10 pisos primeramente ¡Ahí está! Ya son 270 El problema es que el que tenemos al lado Es el ganador ¡Oh, alguien tiene un huevo! 901 ¡Madre mía! Y el de nuestra izquierda Este de aquí Que está bastante cerca Es el del Pepe, vamos A ver si lo podemos pillar De hecho, lo que quiero probar yo Es si esto funciona Mira esto, vamos ¡1.700 Robux! ¡Y me compro la triple mochila! ¡Mira esto! ¡Oh, ya está! ¡Mira esto! ¡Ay, estoy chido! ¡Wow! ¡Corre súper rápido! Pero a ver, aquí lo importante es que antes me daba 3 millones Vamos a ver cuánto me da ahora Se está buggeando hasta el juego Se buggea hasta el juego, papu ¡Madre mía! Me da casi el doble ¡No, no! ¡Casi 6 millones cada vez! Vale, y también voy a aprovechar para que cuando vengas ¡Bum! ¡Bum! ¡Falt, papu! Ya superamos al Pepe Superamos también al Troyardo Es que otro nido, pero versión Superamos a este De hecho Espérate que el tercero Tiene 439 pisos Y nosotros tenemos 418 ¡Le podemos ganar si construyo pisos! ¡Dale, dale, dale! ¡Mátale, dale! El siguiente piso vale 135 millones ¿Qué me estás diciendo, Mayo? Esto es muchísimo dinero Bueno, no pasa nada, mejor, mejoro mi jetpack Eso sí que puedo mejorarlo Lo mejor, dos niveles Y creo que ahora, en cuanto salte Me darán un huevo de pasta ¡Mira! ¡Mira esto! A ver, a ver cuántos segundos son A ver cuántos segundos, no lo vamos a calcular Vamos a ver si son más de 20 segundos ¡Moder, está fogeando y todo! ¿Cuántas veces estoy pasando el color rojo? ¡Madre mía, más de... pues mínimo Yo creo que 50 o 100 veces, a ver 16 segundos volando, papu Y de hecho, vamos a ver Cómo es el siguiente Jetpack Mira, mira, mira con el jetpack, Mayo ¡Bruh, está! ¿Qué? ¡Están brillando todo! Y el siguiente, el siguiente es como Nuclear, del cielo Es como del cielo y vale 800 robux Cada vez es más caro A ver, voy a hacer el salto ¡Al salto! Desde 419 pisos Con el nuevo jetpack de fuego Vamos a ver Porque el otro eran 17 segundos Yo creo que este será Incluso algo más, eh A ver, ¿a cuánto ha llegado? A ver, ¿yo cuánto llevo? Yo estoy en un pedor Ah, no, 13 segundos Ah, ya entiendo, papu El jetpack lo que hace Es que llegues antes abajo ¿Sabes? Ah, ya entiendo Entonces, ahora sí Vamos a ganar dinero Esto se está poniendo súper complicado He conseguido construir 520 pisos, Mayukas Fíjate que casi, casi Estamos ya a la altura del sol ¿La luna? ¡Es verdad! La luna a la izquierda Es verdad Pero es que el siguiente suelo Vale 200 millones Y la verdad es que creo que no vamos a llegar a eso Pero sí, me gustaría comprar este nuevo jet Para que el problema es que no tengo robos Y lo he gastado todo, papu No llores Porque lo podemos farmear Si nos tiramos Así que papu Dadnos un segundito que consiga dinero Vale, chavales Este es mi edificio 520 pisos Pero, ¿veis? Ya no voy tercero Me ha superado este Pero es que al top 1 de antes De 900 pisos Le ha superado a alguien Que tiene 1291 pisos ¡No! ¡Qué locura! Y me he visto obligado a mejorar Mi jetpack ¡Mira esto! Pero eso jetpack Tiene forma rara Parece un supositorio Que no tiene forma de supositorio De hecho, me los voy a cambiar ¡Hala! Los supero de nivel 10 ¡Hala! Los megatanques Y ahora Ah, por cierto ¿Sabes qué he descubierto? ¿Qué? He descubierto Que podemos visitar El edificio de otra persona El edificio más alto de Roblox Con 1200 ¡Hala! ¡Qué locura! ¡Hala! ¡Mira esto jetpack! ¡Qué locura! ¡Hala! 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 Una carrera ¡Va, te dejo que te tienes primero! ¡Va, va! ¡Tres! ¡Adiós! ¡Dos! ¡Uno! ¡Hala! 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 ¡Ya te superé con mis tanques! ¡Hala! 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 ¡Hala!